Música Muy buenas tardes a todos, autoridades, empresarios, premiados, por supuesto, amigos y familiares de los que hoy van a ser unos protagonistas muy, muy especiales. Bienvenidos a esta vigésimo sexta edición de los premios Mercurio y Vulcano y las medallas a la dedicación y lealtad empresarial. Unos galardones que se crearon en el año 1987 y que han venido destacando trayectorias, logros, proyectos, pero sobre todo el empuje y la apuesta personal de hombres y mujeres de esta tierra que un día decidieron arriesgar y trabajar por un proyecto empresarial. En esos años de la década de los 80 nacieron los premios y lo hicieron con la finalidad de ofrecer anualmente un homenaje a las empresas y trabajadores de la provincia por su dedicación y entrega y también por su contribución al desarrollo económico de este territorio nuestro. Estos premios coincidieron curiosamente en su nacimiento con otros galardones muy famosos en este país, como son los Goya, que destacan, ya saben, lo mejor del cine español. Si en aquel caso el trofeo que se entrega representa a uno de los mayores creadores de esta España, don Francisco de Goya y Lucientes, un mito, estos otros, los que hoy nos convocan aquí, los de la Cámara de Comercio e Industria de Zamora, que esta tarde celebramos, se materializan en dos personajes que son de verdad mitológicos. Mercurio. Mercurio representa en la mitología romana al dios del comercio. Es algo así como el enviado de los dioses. Está tocado con las alas y su nombre evoca desde el latín la palabra mercancía. El otro es vulcano. Es el dios del fuego y los volcanes. Es forjador del hierro, creador de armas y armaduras para dioses y héroes. Por eso se representa simbólicamente con el yunque, para significar la fuerza de la industria. Además, se van a entregar hoy otros dos galardones. Son dos medallas. Una a la dedicación empresarial que premia la trayectoria vital de un empresario a lo largo de toda su vida. Un premio, suele ser emotivo, que habitualmente recae en personas de avanzada edad, que han demostrado, eso sí, mucho a lo largo de toda su trayectoria. La otra medalla es a la lealtad a la empresa. Es una singularidad en España que la Cámara de Zamora premie no solo a los emprendedores, sino también a los trabajadores que, con su dedicación y esfuerzo, contribuyen al desarrollo y crecimiento de una empresa. Tras esta introducción a los premios, tiene la palabra el presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, don Mario Amilivia, que es a quien corresponde, como no, como anfitrión, darnos la bienvenida al lugar que este año acoge los galardones. Querido presidente de la Cámara de Comercio, querido Manolo, alcaldesa, presidente de la Diputación, autoridades, amigas y amigos todos. Con suma brevedad, como ha dicho la presentadora, daros la bienvenida no a la casa del Consejo Consultivo, a vuestra casa, porque esta casa yo entiendo que es de toda la sociedad zamorana. Como sabéis, aquí se desarrolla la labor de una institución de autogobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, una de las cuatro instituciones propias de Castilla y León, el Consejo Consultivo, que coexiste con el Consejo Económico y Social, el Consejo de Cuentas y el Procurador del Común, y se desarrolla una labor muy importante para todos los ciudadanos, para todas las ciudadanas de Castilla y León, aunque, como yo vengo a decir en muchas ocasiones, por su naturaleza jurídica y técnica, difícil de explicar, difícil de trasladar a nuestros paisanos. Pero quiero que sepáis, sin profundizar en esta manera, que realizamos la función consultiva, que es fundamentalmente un control previo de legalidad, que también somos el Tribunal de Recursos Contractuales de la Administración de Castilla y León, y que lo hacemos desde nuestra sede zamorana sin ningún tipo de duplicidad. Es decir, nosotros sustituimos al Consejo de Estado y emitimos dictámenes en supuestos distintos a aquellos que históricamente hacía el Consejo de Estado. Y, en definitiva, aunque sea una labor de naturaleza jurídica técnica, como decía, quiero que entendáis que detrás de cada dictamen que se hace a un acto, a una resolución, o a un proyecto normativo de Castilla y León, está un ciudadano, un grupo de ciudadanos o todos los ciudadanos de Castilla y León. Luego, tras nuestros dictámenes, siempre está, en este caso, el interés de los ciudadanos de nuestra comunidad. Bienvenidos a este edificio, que se encuentra en un lugar histórico, yo creo que un lugar incomparable en nuestra comunidad autónoma de Castilla y León, en esta plaza de la Catedral de Zamora. Un edificio que es obra del arquitecto Alberto Campo Baeza, y que ha sido ya objeto de distintos reconocimientos. Recientemente, ha recibido en Italia el Premio Arquitectura Contemporánea en Piedra, el primer premio del año 2013. Ha sido finalista en los llamados Premios Nobel de Arquitectura, en los 2010 Van der Broe, y ha sido también finalista en Frankfurt en un certamen de arquitectura inteligente. Por lo tanto, es un edificio que yo creo que, con otros edificios que forman parte de Zamora, edificios contemporáneos, forman parte de una nómina que, junto a lo que es la arquitectura tradicional y el arte propio de nuestras tierras marcadas por la historia, ya contribuye a que Zamora sea, yo creo, una ciudad todavía más pionera y más atractiva desde el punto de vista turístico. El edificio tenía como título, como emblema, el proyecto, Hortus Conclusus. En definitiva, el arquitecto lo diseñaba como un huerto cerrado. El Consejo Consultivo se está empeñando en que sea todo lo contrario, que esto no sea un lugar cerrado, sino que sea un lugar abierto a todos los que quieran contar con él. Este año se han celebrado ya una serie de congresos, congresos del Sindicato Médico de Castilla y León, congresos de una organización juvenil política, congresos vinculados a la promulgación del Asunto de Autonomía, unas jornadas de formación en relación con la Diputación Provincial de Zamora, y en los próximos meses aquí también celebraremos el Congreso de la Sociedad Española Penitenciaria, el Congreso de los Farmacéuticos de Castilla y León o las Jornadas Nacionales de la Función Consultiva, entre otros. Queremos que este edificio, reitero, esté abierto a todos. Y en ese sentido, estamos estudiando, se está estudiando también algo que creo que es muy importante, y es que dentro de este edificio se pueda, en algún momento, exponer los restos arqueológicos que aquí se encontraron, que hoy se están datando por parte de la Junta de Castilla y León, y que todos los arqueólogos especializados mantienen la idea de que este es el lugar idóneo para que se puedan exponer en colaboración con el Museo de Zamora. Cuando haya novedades, lógicamente, se irán trasladando a la sociedad, a la ciudad de Zamora, pero yo creo que es una idea que puede ser francamente positiva. Y por mi parte, nada más, daros la bienvenida, felicitar a los premiados este año, los premios Mercurio y Vulcano, a las dos medallas, a la dedicación empresarial, y agradecer muy especialmente al presidente de la Cámara de Comercio, a Manolo Vidal, que haya decidido que este año los premios se entreguen aquí, unos premios tan importantes para Zamora, tan importantes para el mundo empresarial, tan importantes, por lo tanto, también para poder trasladar nosotros esta sede a toda la sociedad y hacer un reconocimiento, una vez más, siempre que puedo lo hago, a Manolo Vidal, como magnífico presidente de la Cámara de Comercio, como magnífico empresario, pero especialmente como hombre comprometido con el futuro de Zamora. Muchas gracias y bienvenidos a todos. A continuación, para proceder a la lectura del acuerdo de concesión de estos premios Mercurio y Vulcano, tiene la palabra el secretario general de la Cámara, Javier Díaz-Rincón. Francisco Javier Díaz-Rincón, secretario general de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zamora, certifica que, de acuerdo con las normas estatutarias que regulan el otorgamiento de los premios Mercurio-Vulcano y medallas a la actividad comercial e industrial, aprobadas por el Pleno de esta Cámara Oficial de Comercio e Industria, en sesión de 30 de noviembre de 1987. Se reunió el jurado el día 7 de junio de 2013, integrado por el presidente de la Cámara, don Manuel Vidal Gutiérrez. Asimismo, formaron parte del jurado doña Elena Cordero Rodríguez, en representación de la subdelegación del Gobierno, don Pablo Rubio Pernía, en representación de la Diputación Provincial, doña Amparo Sanz Albornos, en representación del EZIL, y don José María Esbeque Hernández, en representación de COE Cepime Zamora, asistiendo en su condición del secretario general de la Cámara, don Francisco Javier Díaz-Rincón, actuando como secretario del jurado, y acordó el otorgamiento de los premios Mercurio-Vulcano y medallas a la actividad comercial e industrial en la forma siguiente. Premio Mercurio, Compañía Valenciana de Lados, 1947. Sociedad Limitada. Premio Vulcano, Industrias Lácteas Benaventana, Sociedad Anónima. Medalla a la dedicación empresarial, doña Eulalia de la Calle Bernal, de Panificadora Escudero de Toro. Medalla a la lealtad a la empresa, don Román Muñoz Corzo, del Grupo de Empresas de Estaciones de Servicio Losada. Y para que conste, expido la presente con el visto bueno del presidente en Zamora a 28 de junio de 2013. Bueno, pues comenzamos ahora sí con lo que realmente nos ocupa, que es esa entrega de premios. Y vamos a empezar con el premio Mercurio, y es, como ya hemos escuchado, para la compañía valenciana de helados 1947 SL. Se hacen llamar la valenciana, pero la tenemos ya por Zamorana. Vicente Padre recuerda siempre a su padre y a un carrito de helados en una época de guerra y de posguerra. No difícil, sino lo siguiente. Así que con él, seguramente, por hoy, hablar de la crisis, pues te deja frío como los helados. Esos que desde niños saboreamos los zamoranos. Y también algún que otro famoso que venía por estas fechas de San Pedro en las galas, según cuenta él siempre. Su éxito reside en parte en que la valenciana es una empresa dedicada no solo a la venta, sino también a la fabricación del producto. Y aunque empezara ya por los años 30, la actual generación ha dado un gran dinamismo e innovación a ese negocio, iniciando un proceso incluso de franquicia. De hecho, ya están, ya los hemos visto en Salamanca. Y habrá seguramente también próximas aperturas de nuevos espacios que estarán abiertos durante todo el año. Este premio Mercurio se lo da hoy la Cámara de Comercio, pero yo creo también que Vicente y sus hijos tienen otro, que es el de todos los zamoranos, porque nos han endulzado un poquito la vida. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Un heladito. Hola, Pepe, hola, Juan, ¿cómo estamos? ¿Y la señora? Hola, ¿qué tal? Madre de Dios, mira, uno de nata nuez que está riquísimo. Hala, espero que te lo comas todo. Y, vale, de acuerdo, recuerdos a tu señora. Adiós, hasta luego. Hola, buenas, ¿qué hay? ¿Qué tal? Soy Vicente Bravo, persona que ha llevado este negocio durante mucho tiempo, y soy nieto del fundador de esta empresa. Es una familia que se instala en San Lázaro y se comienza lo que es la fabricación y venta de helados, en este caso en carritos de medidores ambulantes por la calle. Transcurriendo todo ese tiempo llega el año 1960, en que un día paseando mi padre y mi madre por aquí, por la avenida Portugal, vieron dos locales que se alquilaban. Uno era este, donde nos encontramos, y otro era el que actualmente hoy día es el Benito. Y ahí comienza, el día 13 de abril del 1960, Domingo de Ramos, se abre la galería La Valenciana. En el transcurso creo que son 52 años, desde la fecha que cito a la fecha actual, 52 años. Durante todo ese tiempo paso a mi niñez, ya que yo me pongo detrás del mostrador a los 12 años. Empiezo en la batalla y en la lucha hasta el año pasado, en el que cumplo 66 años y me jubilo. Entonces en un futuro, la nueva generación que viene, he delegado en mis hijos ya que yo he jubilado. Les enseñé desde pequeños lo que es la vida, trabajar, trabajar, responsabilidad y honradez. La salida de mi padre quizás sea la parte más importante de todo lo que está pasando por lo que conlleva, por la parte familiar y afectiva que conlleva que tu padre deje de ser tu jefe y pase a ser tu compañero. En cuanto al futuro, pues nos gusta pensar que prometedor, sobre todo hay mucho trabajo, eso seguro. En cuanto al premio Mercurio, pues es de agradecer a la Cámara de Comercio y a todas las personas que allí han decidido otorgarnos este premio. Y sobre todo en sí, al pueblo zamorano, porque sin el pueblo zamorano, la valenciana no existiría. Y no puedo decir nada más. Muy agradecido y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la Cámara. Estoy emocionado. Nada más. Muchas gracias. Bueno, es normal y no es para menos. Vamos ahora con el premio Vulcano a la Industria en este 2013. Es para Industrias Lácteas Benaventanas S.A. Ilvesa. Es esta una empresa dedicada a la fabricación de queso especialmente de oveja, un producto exponente de las bondades de esta provincia. El queso podría estar en la bandera de Zamora junto al vino, componiendo desde luego un singular escudo de armas. Me parece increíble y de verdad merecedor de un premio que volvamos a hablar de los años 30. Fue entonces, concretamente, en 1938, cuando inició su actividad la familia Martín Castro en el municipio de Tapioles. Digo que me parece increíble porque en estos tiempos, en los que el denominador común de muchas empresas es la fragilidad por las dificultades económicas que se atraviesan. Es de verdad un orgullo ver que en esta provincia el esfuerzo y el buen hacer han hecho también que se cuajen los cimientos de una empresa que comenzó elaborando de forma artesanal y que hoy produce nada menos que dos millones de kilos de queso al año y tiene 25 trabajadores. Lo dicho, todo un mérito y hoy además con premio. Hola, soy Luis Martín, gerente de la quesería Ilvesa. Estamos ubicados en Benavente. Llevamos más de 40 años haciendo queso. Somos tercera generación de una empresa familiar que se empezó germinando en Tapioles de Campo sobre los años 30 del siglo pasado. Mis padres emigraron de Tapioles a Benavente y fue cuando se empezó en el año 69 a hacer la primera parte de esta quesería. En Ilvesa seguimos con un proceso de elaboración básicamente como lo hacían nuestros abuelos, de forma artesanal. Las recetas son algunas. Lo único que cambiamos es la tecnología. Es una tecnología más que nada en base a incrementar o asegurar la calidad de nuestros productos. Recogemos leche diariamente en granjas y cooperativas, recepcionamos, filtramos, enfriamos y al día siguiente coagulamos. Lo hacemos, moldeamos, le pasamos a baño de sal, después lo pasamos a secadero y de secadero pasan a cámara, donde se le sigue volteando, cepillando y se van haciendo diferentes selecciones para todo el queso que salga al mercado sea el que tenga mayor calidad. Actualmente en Ilvesa facturamos 10 millones de euros, fabricamos 2 millones de kilos, estamos 25 personas trabajando en esta empresa y hacemos un producto, un queso de alta calidad, que hemos sido reconocidos con más de 40 feminicidades nacionales e internacionales. Me gustaría agradecer a la Cámara de Comercio, que se han acordado de nosotros por este premio, y también al acordarnos en este momento en toda la familia que componemos Ilvesa, no solamente los gerentes y propietarios, sino también todos los trabajadores ganaderos, todos los que cooperan con nosotros día a día. Buenas tardes. Como ya he dicho en el vídeo, lo primero quiero agradecer a la Cámara de Comercio, porque siempre entre tantos premios que dicen que tenemos, yo creo que este es el que más afecto tendremos, porque nos lo da la gente de nuestra tierra. Y bueno, pues lo mío y lo que decíamos, acordarnos de mis padres, trabajadores, ganaderos, distribuidores y sobre todo los consumidores de nuestros productos. No sé si no estaríamos aquí. Vale, muchas gracias. Vamos ya con las medallas. La primera, la de la lealtad empresarial, es para don Román Muñoz Corzo, de Estaciones de Servicio Losada. Si llevar desde la década de los 30 con la empresa funcionando, pues es desde luego heroico. No lo es menos haber trabajado más de cuatro décadas para la misma empresa. Don Román fue trabajador desde sus orígenes de la empresa concesionaria de la marca Renault en Zamora y de todas las empresas de la familia Losada como las estaciones de servicio. Trabajó durante 45 años en dicha firma en labores contables y administrativas. Eso, discúlpenme, no es un empleo. Es saber que detrás de tu puesto de trabajo hay proyecto, responsabilidad y mucho compromiso. Me llamo Román Muñoz Corzo, nací en Zamora, estoy casado con María Reñilla Casado, tengo dos hijos, Hasiel y Nara, y un nieto, que se llama Noah, de mi hijo Hasiel. Yo soy hijo de un conductor que se dedicaba a la construcción de carreteras y con él comencé a trabajar a los 13 años, primero de Pinche y luego de Listero. Posteriormente, ya a los 20 años, comencé a trabajar en Losada, exactamente el 4 de junio de 1961. Entré a trabajar en un edificio que había en la calle Lope de Vega, que ya no existe, y allí había la comercialización de coches Renault y una gasolinera. En el año 64, Losada hizo un edificio nuevo en la ronda de la feria, junto con una gasolinera y una cafetería. Estuve en la empresa un total de 44 años, sin interrupción. Durante esos años, a pesar de que Losada tenía gasolineras, yo casi siempre estuve en el departamento de vehículos, en varios puestos administrativos del departamento de ventas. Diariamente, pues, sigo pasando por la empresa y saludo a mis compañeros y no pierdo el contacto con ellos. Además de ello, pues, yo practico mi deporte favorito, que es la bicicleta. Dos o tres días a la semana, solo salir con algunos amigos a dar una vuelta en bicicleta. Hacemos 50 o 60 kilómetros y es un deporte que me gusta mucho y que he practicado toda la vida. Agradezco a la Cámara de Comercio y su directiva esta medalla que me han conseguido, dándole muchas gracias por ello. También agradezco a mis jefes y, sobre todo, a mi familia. Se la dedico por el tiempo que les he restado en mi tiempo de trabajo, esperando que de ahora adelante sepa recuperarles los tiempos que he perdido en estar con ellos en algunos momentos. Muchas gracias. 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 Buenas noches a todos. Muchas gracias a la Cámara de Comercio e Industria de Zamora por la concesión de la medalla que me han conseguido. Felito también a los demás galardonados. Quiero compartir este premio con mi esposa e hijos. Gracias a los señores Losada, don Manuel, don Agustín y Agustín Hijo. Y un recuerdo para don José Losada, ya fallecido. Muchas gracias a todos, amigos, compañeros de trabajo y los que me han acompañado. ¿No pensaba emocionarme? Muchas gracias. El siguiente de estos galardones es el de la medalla a la dedicación empresarial y es para doña Eulalia de la calle Bernal. Angelita es empresaria del sector agroalimentario de toro de la panificadora Escudero. Ella se ha dedicado a la elaboración de dulces y pastas de toda clase. Lo ha hecho toda la vida, porque si hasta ahora la cosa iba de años, tomen nota. 53 lleva dedicándose a ello, pero aún hay más, ante lo que hay que quitarse también el sombrero. Lo ha compatibilizado con otra tarea, la de ser madre de cuatro hijos. Y para esto, señores míos, no hay galardón que lo premie ni mercurios, ni vulcanos, ni medallas, ni los Goya. Aunque seguro que para ella su mejor premio son sus cuatro hijos, que además siguen con el horno de dulces y con la panificadora. Por cierto, no me he equivocado con el nombre. Es Eulalia, pero es que todo el mundo la llama Angelita y así ha querido ella que la llamemos. Me llamo Eulalia de la Calle Bernal, nacida en Toro, nací en el 1934. Y estoy casada, me casé con un panadero que se llama Jesús Escudero. Y entonces, como nos conocimos, casamos, tendríamos unos 23 años, yo, y el 24, y ha habido mucha felicidad, como también ha habido algún tropezón, pero vamos, como nos hemos querido, pues nos hemos afrontado. Tengo cuatro hijos, tengo el hijo, que es el pequeño, se quedó con la panificadora y estas dos pequeñas están aquí en casa haciendo dulces caseros. Yo con mis hijas aquí he dirigido, para ellas ninguna quiso estudiar, pero no sé, es que me veían tan ocupada, que no estudio ninguno, ni el hijo, ni las hijas. Pero vamos, que estamos, yo estoy contenta, porque ahora mismo ellas trabajan aquí lo que tenía yo y el hijo en lo que tenía su padre. Yo me levantaba a las siete y ya empezaba, que traían el pan y a colocar el pan y a partir huevos para hacer magdalenas, que era como que empezábamos. Y así me pasaba, venía antes, venían las mujeres más a hacer dulces al horno, pero ahora ya no, porque se los vendemos todos los, de los hornos que tenemos dulces. Y luego también hacemos el, hacíamos, hemos hecho panecicos, que es el típico de aquí de Toro, pan de leche que llamamos, y repelada de todos los dulces caseros, pastas, bollos, de todo. Estamos contentos y agradecidos, y empiezo por agradecerle a la Cámara de Comercio, que se han acordado de mí, y les deseo que tengan suerte todos, y salud, y los trabajadores que están aquí también. Gracias. 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 A continuación, tomará la palabra el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Zamora, don Manuel Vidal. Buenas tardes, alcaldesa, secretaria primera de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, presidente del Consejo Consultivo, directora general de Comercio y Consumo, presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Zamora, delegado territorial de la Junta en Zamora, subdelegada del Gobierno, diputados, senadores, procuradores, resto de autoridades, premiados, plenarios de la Cámara, empresarias, empresarios, amigas y amigos todos. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a todos ustedes, autoridades, premiados, empresarios y amigos, por compartir con nosotros este acto de exaltación a la figura del empresario Zamorano. Especialmente mi agradecimiento a Mario Milivia por acogernos en este excepcional lugar, como es la sede del Consejo Consultivo de Castilla y León. 26 años lleva nuestra Cámara homenajeando a las empresas y trabajadores de Zamora en un acto que es referente empresarial del año y que, sin duda, en la coyuntura actual tiene una especial relevancia y trascendencia. Es más de un cuarto de siglo de reconocimiento a una labor silenciosa, ardua, constante y duradera de todos aquellos que, con su quehacer diario, han generado riqueza y empleo en beneficio de todos nosotros. Cada año premiamos a tres empresas y a un trabajador como exponentes de toda una clase empresarial y trabajadora que ha demostrado que, unidos con ilusión y esfuerzo, se pueden lograr los objetivos y metas que nos propongamos. Mi felicitación, en nombre de todos los empresarios a la familia Martín Carnero, en la persona de Luis, por la proyección global que ha dado a su empresa, Industria Láctea Esmena Ventanas, como atestiguan los numerosos premios internacionales con los que ha sido galardonado. A Vicente Bravo, de la Valenciana, porque su familia nos ha estado refrescando la vida durante décadas con sus extraordinarios helados y polos que, lejos de quedarse en un producto estacional y poco atractivo para el clima de nuestra tierra, ha sabido innovar con nuevos conceptos para disfrutar de sus productos aquí y en otros lugares de nuestra geografía. Angelita, ejemplo y paradigma del esfuerzo y de la dedicación a su empresa y a su familia, adelantándose en décadas a la tan reiterada conciliación de la vida laboral. Ella, con sus cuatro hijos, ha estado desde los años 50 madrugando y trasnochando a diario siendo madre, esposa y empresaria, y dedicándose a lo que era más importante en su vida, su familia y sus dulces. Y a Román, ejemplo de lealtad, compromiso y generosidad con una familia de empresarios a la que ha dedicado toda su vida y la que ha entregado con orgullo su trabajo y su amistad. Todos ellos son los verdaderos protagonistas de este acto y una muestra del esfuerzo que las empresas y trabajadores de Zamora están haciendo para sacar adelante sus proyectos, sus ilusiones y sus anhelos. Ahora me tocaría analizar la situación económica en la que estamos inmersos y la deuda histórica que con Zamora tienen la Administración Central y la Autonómica. Pero me van a permitir que haga una reflexión personal que creo que es el sentir de los empresarios de Zamora. Llevamos varios años con unos indicadores muy negativos en variables tan importantes como la producción, el empleo y el consumo, que hemos visto como nos afectan a todos y a cada uno de nosotros en nuestras respectivas realidades, la empresarial, familiar o laboral. Salir adelante en el día a día se está convirtiendo para muchos empresarios en una odiesea en la que están pereciendo a pesar de sus esfuerzos, porque no tienen ningún clima favorable para poder aguantar el tirón. Por un lado, está lo que desde las altas esferas políticas se legisla para hacer frente a los problemas, pero se hace con total desconocimiento de la realidad empresarial. Por otro, el día a día que nos obliga a estar encima de nuestros negocios sin tiempo para analizar lo que está ocurriendo con la perspectiva adecuada. Estamos siendo sometidos a un gran sacrificio en aras al bien común, con un incremento de la presión fiscal que no está suponiendo un incremento de los ingresos para el Estado por la disminución de la actividad económica. La obsesión por el control del déficit impuesto por la troika actúa sobre dos variables, incremento de ingresos vía impuestos y disminución extrema del gasto, lo cual no hace más que agravar el problema, pues afecta a la actividad económica y al empleo. En España hay 3.200.000 empresas, de las que más del 95% tienen menos de 10 trabajadores y son las que crean el 90% del empleo. No lo crea ni el sector público ni las grandes corporaciones. Si cada uno de los más de 17.000 autónomos que hay en Zamora creara un empleo, prácticamente desaparecerían los desempleados de nuestra provincia. Pero para poder crear empleo y, en definitiva, riqueza, las empresas necesitamos muy poco, pero ni siquiera tenemos ese mínimo. Las empresas queremos principalmente facilidades a la hora de poner en marcha nuestros proyectos. No trabas ni obstáculos que dilaten sin edíe las licencias, informes, permisos, etc. No podemos burocratizar en exceso la puesta en marcha de iniciativas y al emprendedor tenemos que ponerle la alfombra roja cuando acude a un organismo oficial. ¿Por qué es síntoma de generación de empleo, riqueza y fuente de ingresos para los municipios vía impuestos? Las empresas necesitamos, además, un mínimo de liquidez y financiación para su actividad y sus inversiones. Y hoy en día sigue sin llegar a las pymes ese dinero. No me vale el argumento de que sí se están financiando proyectos, pero que son sólo aquellos que son rentables y que responden a un plan de viabilidad. Esto no es cierto, porque se están rechazando el 80% de las peticiones de financiación por falta de solvencia. No creo que sea porque ese 80% de proyectos no sean viables. En Zamora, menos mal que tenemos a Caja Rural. Las entidades financieras han pasado de conceder con extrema laxitud sobre financiación a empresas y particulares. A lo contrario, sólo se apuesta por proyectos con unas garantías elevadas y unos precios de auténtica usura, teniendo en cuenta que el Uribor está en torno a un 0,5%. La mayoría de las entidades están utilizando el dinero de Europa para sanear sus balances y no interesa conceder a un autónomo, por ejemplo, una línea de crédito de 50.000 euros si me toca provisionar más de la cuenta o tengo que exigir garantías a todas luces exageradas. El tercer pilar básico para los empresarios es que necesitamos un mercado de trabajo que verdaderamente facilite la contratación y flexibilice las relaciones empresa y trabajadores en el marco de un nuevo escenario económico en el que el trabajador se encuentre involucrado con la empresa en la que trabaja. La flexibilidad no es para despedir a bajo coste, es para que las empresas tengamos capacidad de reacción y de ajuste de toda nuestra estructura, incluida la del factor trabajo, cuando cambien las condiciones de mercado, de la demanda o de nuestra productividad. Como dice uno de los últimos ponentes que hemos traído recientemente a la Cámara, Zamora, no estamos ante una crisis, sino ante un verdadero cambio estructural que está afectando a diversas facetas de la vida. Quien no entienda esto y espere simplemente a que pase la tormenta, se encontrará en un escenario nuevo del que no tendrá cabida. Por último, no tenemos nada que decir en el nuevo orden económico mundial si no fomentamos la inversión en Imas de Masí y las políticas que ayuden a las empresas a ser más competitivas en términos globales. Para ello, la internacionalización de nuestras empresas es uno de los pilares en que la estrategia de las empresas españolas debe orientarse. Para que esto se cumpla, tenemos que pensar qué podemos hacer cada uno de nosotros para cambiar esa tendencia. Los gobernantes, las empresas, los trabajadores, todos tenemos que hacer una autocrítica y tener claro que la solución la tenemos nosotros mismos. No nos la va a dar nadie. Es un reto al que nos enfrentamos y del que seremos capaces de salir victoriosos si dejamos de pensar en singular y nos ponemos todos manos a la obra asumiendo que nos tocará trabajar más para ganar menos y que el nuevo orden mundial al que nos dirigimos será distinto como modelo económico, pero también como modelo social y de valores. La economía real es la que tiene que salvar a la economía financiera porque aunque saneamos el sector financiero este necesita tener clientes igual que nosotros y se va a encontrar sin nadie a quien prestar ni a particulares, ni a empresas, ni al sector público. Hasta que no veamos esta realidad nos veremos abocados a esta situación de desasosiego, pesimismo y temor que embarga nuestra economía y de que cada día será más difícil salir sin más falsos sacrificios. En Zamora tenemos mucho que hacer sobre todo dejar de pensar en negativo en todo lo que no tenemos y aprovechar lo que tenemos como han hecho las empresas que hoy homenajeamos. Debemos incrementar nuestra productividad y modernizar las empresas mediante la innovación un control exhaustivo de los gastos y de los márgenes ampliar los mercados y mejorar nuestro posicionamiento global. Cada uno tenemos que hacerlo en la dimensión de nuestra empresa y del mercado en que nos movamos pero quedamos exclusivamente viendo pasar la crisis solo veríamos ser arrastrado por ellas. Esperemos que las infraestructuras que se están en ejecución especialmente la AVE y la autovía Meravente Zamora finalicen cuanto antes y sirvan para potenciar el conocimiento de nuestra tierra y para ser capaces de atraer actividad industrial y de servicios que nos permitan ser el referente del noroeste peninsular. Y también esperemos que cuando este escenario financiero cambie todas aquellas infraestructuras aprobadas que se han suprimido vuelvan a ser incluidas en las planificaciones de los ministerios y de las consejerías. Para finalizar, quiero hacer mención una pequeña mención al futuro de nuestra Cámara. El pasado día de mayo el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley básica de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación que próximamente entrará en tramitación parlamentaria. Como preveíamos permanece su naturaleza como corporaciones de derecho público mantienen funciones de carácter público-administrativo destacando la principal de prestadoras de servicios a las empresas en el ámbito de apoyo al emprendedor o al comercio exterior. También se dan nuevas funciones como a la mediación civil y mercantil y su participación en la formación profesional dual. Por otro lado se establece la permanencia a las Cámaras voluntaria aunque todas las empresas formarán parte de la Cámara. La financiación será privada por cuentas voluntarias prestación de servicios y acuerdo de colaboración con las administraciones. En nuestra opinión esta nueva regulación da un espaldarazo a la labor que desarrollamos las Cámaras desde hace más de 125 años y que ha demostrado durante todos estos años su utilidad su independencia de cualquier poder político su carácter reivindicativo y su exquisito rigor en la gestión con auditorías anuales de las cuentas que garantizan un uso adecuado de sus recursos. Pero el Gobierno no ha afrontado con valentía la financiación estable necesaria para desarrollar las funciones públicas encomendadas. Entendemos que si son funciones públicas tienen que llevar aparejada una financiación de las mismas pues no tendría sentido que fueran los ingresos privados quienes financiasen. La nueva regulación supondrá un cambio también para la Cámara de Zamora para su estructura su forma de trabajar y de rentabilizar los proyectos que acometa pero os aseguro que será un reto que asumiremos con ilusión y estoy seguro que con éxito. Como veis la Cámara tampoco se libra de la catarsis que estamos viviendo en todos los aspectos de la vida y hoy en cada día vez más necesaria nuestra existencia para ayudar a las empresas a incentivar el espíritu emprendedor y a consolidarlas para que sean más competitivas. Termino ya pero quiero recordar a tres personas que hace poco que nos han dejado y que han apoyado a la Cámara con todas sus fuerzas. A don José María Rubio Burguete presidente de la Cámara del año 1968 a 1978 a doña Córdula García Díez directora general de Comercio de la Junta de Castilla y León que nos acompañó en varias ocasiones en este acto y a doña Milagro Rodríguez Falcón secretaria particular del presidente Aznar que siempre que la necesitamos para algo de Zamora o de nuestra institución ahí estaba. Mila nunca nos falló. Muchas gracias a todos. La clausura del acto corre a cargo de la directora general de Comercio de la Junta de Castilla y León doña Rosa Méndez Pascual. Buenas noches presidente de la Cámara presidente del Consejo Consultivo alcandesa presidente de la Diputación subdelegada del Gobierno delegado de la Junta autoridades premiados empresarios señoras y señores muy buenas noches. Desde luego antes de iniciar mi intervención la clausura de este acto unirme al recuerdo que querido Manolo has hecho por esas tres personas y por supuesto agradecer muy especialmente la mención a la que fue nuestra compañera nuestra amiga directora general de Comercio Córdula García muchas gracias. Agradezco presidente de la Cámara a la Cámara de Comercio de Zamora su invitación para participar un año más en los premios Mercury Vulcano premios que suponen un reconocimiento a la trayectoria de empresas empresas del comercio de la industria de hombres y mujeres de empresa todos ellos personas equipos en los que hoy se da visibilidad a los empresarios y trabajadores de Zamora que con su dedicación han contribuido al desarrollo de la economía y al progreso de la sociedad zamorana que aun con las dificultades que atraviesa en estos momentos nuestra economía ha experimentado un muy importante desarrollo en el que mucho han tenido que ver perfiles como los que hoy se premian y al darles visibilidad celebrando una nueva edición de los premios Mercurio y Vulcano ni más ni menos presidente que la número 26 la Cámara de Comercio e Industria de Zamora pone una vez más de manifiesto su esfuerzo por apoyar por acompañar por estar siempre al lado de las iniciativas empresariales de la provincia esfuerzo tanto el de la Cámara de Comercio como el de los empresarios fundamental en este momento difícil en este escenario que sigue presentando dificultades muy graves para España y para Castilla y León 2013 está siendo el sexto año consecutivo de crisis de una crisis profunda que forma parte de un contexto internacional y sobre todo europeo muy complicados y que ha obligado a llevar a cabo medidas difíciles que han requerido importantes esfuerzos de todos los sectores de la sociedad y desde luego importantes esfuerzos del sector empresarial y aunque los problemas siguen siendo graves empieza a haber señales de que esos esfuerzos que habéis hecho entre todos pueden verse recompensados por una mejora de la situación confirmándose las previsiones de quienes aseguran que estamos ante un punto de inflexión en esta crisis hago en seguro que los empresarios así como habéis sido ejemplo con vuestro esfuerzo en las dificultades sabéis ser también protagonistas de la consecución de ese punto de inflexión y de su aprovechamiento para que se confirmen las previsiones que anticipan un cierto crecimiento para el año 2014 en Castilla y León no me cabe ninguna duda de que vais a liderar ese camino hacia la recuperación y el crecimiento con vuestro saber hacer con vuestro trabajo un saber hacer y un trabajo que se concreta hoy en los premiados por la Cámara de Comercio de Zamora en Industrias Lácteas Benaventanas ejemplo de diferenciación de producto y de apuesta internacional en la Valenciana heladería de referencia en Zamora que ha sabido adaptar con éxito un negocio estacional a los gustos de sus clientes también las trayectorias premiadas con medalla esta noche don Román Muñoz Corzo y doña Eulalia de la calle Bernal Angelita son para todos un modelo a seguir y un estímulo para superar las dificultades enhorabuena y gracias den parte del gobierno regional extiendo este agradecimiento a la Cámara de Comercio de Zamora a su presidente por reconocer el esfuerzo empresarial año tras año y por promover y acompañar las iniciativas empresariales día tras día en una labor constante y no exenta de dificultades habida cuenta del momento que atraviesan las corporaciones camerales estamos ante una próxima ley de cámaras que a expensas de los términos de su aprobación definitiva sitúa a las cámaras de comercio en un escenario de reconocimiento de su papel en la sociedad empresarial pero también en un marco de exigencia que debe concretarse en un modelo eficiente que sin renunciar a su vocación de proximidad se fortalezca regionalmente en esa dirección encontrarán siempre al gobierno regional en estrecha colaboración instrumentada este mismo año en un convenio firmado por el presidente Herrera en el que se ha confiado a las cámaras de comercio a cometer actuaciones en ámbitos tan importantes como la creación de empresas la formación la internacionalización la sucesión o la responsabilidad empresarial en todas ellas las cámaras en su conjunto y por supuesto la cámara de comercio de Zamora vienen haciendo una importante labor para los empresarios zamoranos gracias por esa labor por el trabajo diario que realiza la cámara para favorecer la actividad económica de Zamora y también por este acto que exalta el esfuerzo que están realizando los empresarios y el papel fundamental que sin duda van a tener para como decía al inicio volver al crecimiento gracias a todos enhorabuena y buenas noches ya solo queda inmortalizar este evento con una buena foto así que para concluir vamos a solicitar a los premiados y también a las autoridades que han entregado las distinciones que se sitúen en el centro para poder hacerse la consabida foto de familia antes de que todos podamos compartir un vino español en este edificio del consejo consultivo que hoy ha acogido una nueva edición de los premios Mercurio y Vulcano de la Cámara de Comercio e Industria de Zamora nada más buenas noches y muchas gracias aplausos aplausos a la Cámara de Comercio 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 a la Cámara de Comercio